Me sorprende que de este juego no se hable demasiado, sabiendo que es una parte fundamental en la historia de esta increíble saga. Aquí hay varias cosas de las que se pueden hablar. En este caso no me centraré en narrar las historias, apelos y detalle, porque para eso están otros videos que ya tocan ese tema. Hoy quiero tomar un aspecto en particular que guió a las dos protagonistas de esta premisa a enredarse con todo este embrollo. Sin mediar palabra, comencemos. Fatal Frame 2 o Crimson Butterfly, como algunos lo conocen, es la segunda entrega de la saga de Fatal Frame. Pero ojito, este juego no es una secuela de la primera entrega, sino más bien una precuela. Así que ya empezamos con los enredos. Dentro de esta premisa encontramos a la misma cámara que siempre se involucra en toda la saga. Podría decir que la cámara es casi como un protagonista inerte o un objeto principal e indispensable. Este juego nos da a entender que la cámara fue hecha por alguien cuyo objetivo era documentar cosas más allá del ojo común, desapareciendo misteriosamente y dejando el primer modelo en esta aldea perdida, zona en donde se desarrollan los eventos de Crimson Butterfly. Aquí las dos gemelas, Mio y Mayo, se encuentran atrapadas, por así decirlo. Esta aldea básicamente las atrajo sin que ellas fuesen conscientes de ello. Los que ya se jugaron la saga sabrán que Fatal Frame destaca por su ambiente tétrico y genuinamente extraño. Este juego no es la excepción, por supuesto. Ambas gemelas se encuentran dentro de este extraño sitio, pero una de ellas se separa y termina yéndose más a fondo en este tétrico lugar. Todo porque una fuerza extraña y desconocida le induce ese pensamiento y deseo imparable de penetrar la aldea y buscar una zona en específico que está bien escondida debajo de esta aldea. Ahora, desde la perspectiva de Mio, vamos a buscar a nuestra hermana que ha sido hipnotizada y controlada por entidades del más allá. En su mayoría, son los difuntos habitantes de ese pueblo abandonado. Se preguntarán, ¿y cómo se petatearon los aldeanos de este pueblo? Bueno, si recuerdan en Fatal Frame 1, hubo un ritual en la mansión Himuro que terminó mal y sacrificó la vida de muchas personas a su alrededor. En este título es algo muy parecido. La diferencia es que es un ritual un poco más simbólico y además no tiene final. Eso lo explicaré un poco más adelante. A mí lo que me sorprende es que nadie ha tomado este título para apreciar la forma en la que se encuentran las historias. Aquí ahora estamos en búsqueda de nuestra hermana gemela. Pero no una hermana que simplemente se extravió por la curiosidad, sino que fue controlada por los fantasmas, ya que ellos sintieron la debilidad de esta muchacha. Sintieron que tenía traumas, que tenía miedos y que iba a ser el blanco perfecto para todo este embrollo. Además, de manera sutil, se nos revela lo que sucedió para que esta aldea quedase completamente inhabitada. Básicamente todo se debe a un ritual fallido, pero este no tiene que ver con cuerdas ni cosas así. Es algo incluso más pesado que puede llegar a ser difícil para casi cualquiera. El ritual es muy específico a la hora de tomar a sus ofrendas. No puede ir cualquiera. Solo pueden realizar este ritual un par de gemelas. Sí, ellos se encargaban de buscar gemelas en su aldea para hacer este ritual, ya que era el requisito fundamental para llevarlo a cabo. Unas tradiciones bastante extrañas y muy de culto si me lo preguntan. El último ritual falló porque una de las gemelas se arrepintió de tener que acabar de esa manera con su propia hermana, provocando que se cancelara el evento y hacía siendo como una especie de cataclismo chiquito en esa aldea. Pero eso no fue suficiente para borrar a los espíritus, quedando un montón de almas en pena que buscan constantemente atraer a más personas para que se unan a su séquito de muertos o para que se sacrifiquen en otro ritual. Cabe aclarar que todo esto lo hablo refiriéndome a la versión de PlayStation 2, no tanto la de Xbox ni la de Wii. Esta versión original conserva algo que a mi parecer le da ese toque de originalidad, que solo tiene un final, y este es el canon. Para llegar a este lugar en donde se da el desenlace de esta premisa, hay que atravesar toda la aldea que cuando te pones a jugar, vas a darte cuenta de lo putamente enorme que es. Es que en serio, no sé por qué le llaman aldea si casi parecía una ciudad rústica y algo anticuada. Seguramente no tenía muchos habitantes. Dentro de este laberinto de casas y estructuras abandonadas, poco a poco se llega a lo que parece ser una caverna. Un sitio rodeado de penumbra y desde la entrada te das cuenta que solo vas a sentir el aire de la muerte y el suspiro de las almas que han quedado atrapadas ahí dentro. En este lugar tenemos un enfrentamiento con otra entidad, increíblemente poderosa, que obviamente es paranormal. Según lo que entendí es que este jefe final es la hermana que decidió no sacrificar a su gemela, porque le parecía algo muy drástico. Ella obviamente también se murió por semejante acontecimiento, pero su alma enloquecida y llena de tristeza quedó ahí, siendo la que atraía a estas dos hermanas para cumplir con esta función que ella no pudo hacer. Aquí es en donde ambas hermanas pierden los estribos y las energías del entorno las dominan, haciendo que por fin un par de gemelas pudieran completar el ritual que hace mucho tiempo falló. Es esta parte de la que quería hablar más a fondo, pues este ritual no se muestra de una manera tan efímera, sino que gracias al previo contexto de saber que había algo incompleto, el ritual pasa a ser más bien como una forma de liberación, una manera de hacer que esas almas en pena pudieran por fin descansar de un suplicio que parecía eterno, sumando a la extrema soledad a la que fueron sometidos. Además de esto, se sabe que Mayo fallece a manos de su hermana Mio, pero al final ni siquiera es algo intencional, sino que ambas fueron controladas por el destino en pocas palabras, para completar algo que se dejó incompleto siglos atrás, siendo las mariposas carmesí el reflejo de estas acciones, la liberación total de un pueblo sometido a una tortura, por seguir tradiciones macabras y peligrosas, siendo el arrepentimiento, dolor y la tristeza lo que les mantenía eternamente atados a este lugar, repitiendo una y otra vez ese mismo ciclo de sufrimiento, y con cada repetición intentando atraer a quien se dignara a cruzarse por esos desolados lugares. Entonces con esto dicho, podemos decir que incluso las mariposas que se ven al final y en otros escenarios del juego, no son simples criaturas de la naturaleza, sino el resultado de una liberación. La mariposa en este caso, hace alusión de manera metafórica a liberarse, con un rojo carmesí intenso que representa el fervor y la pureza del espíritu, al desconectarse por fin de sus cadenas emocionales que le mantenían prisioneros de un entorno lleno de sufrimiento eterno. Aunque puede ser algo crudo y hasta triste, que la vida de un par de chicas cambie de esa manera tan repentina, era algo que necesitaban estos seres que alguna vez fueron personas, cegados por la ignorancia, arrepentidos después de muertos. Aunque esto puede sonar conmovedor, lo que quiebra por completo esto es que este ciclo no parece ser finito, es decir, es algo cíclico. Por eso nunca lo llamé de otra forma, siempre me he referido a este ritual en específico como un ciclo, porque los acontecimientos pueden volver a ocurrir una y otra vez, y este ritual se repite cada cierto tiempo. Esto lo digo porque el juego en ningún momento dice que el ritual se acaba, sino que muestra cómo las almas atrapadas se liberaron, pero eso no quiere decir que este macabro ritual ya no sea necesario. Supongo que esa es la incógnita que nos dejan con este juego. Además de que Mio no se vuelve a pronunciar en las demás entregas, dando a entender que tal vez, solo tal vez, este ritual haya sido completamente terminado, a costa del último sacrificio hecho por mí. A pesar de que el juego no cuenta con muchas innovaciones en su jugabilidad, se las arreglaron para hacer que su historia siguiera siendo igual de envolvente como la del primer título. Pero esta vez no estamos detrás de un baboso que se enamoró de una muerta, sino de algo más, una aventura más trascendental, en donde se empieza con la confusión, el temor, el trauma, y se termina con la tranquilidad, la liberación, la muerte. Soy Isan Lee, un random de internet.